Ahí tratando de recuperarse lo más rápido posible en el tiempo adecuado, sin apresurarse y llegar en óptimas condiciones ya cuando decidan que se tiene que volver, esperar la oportunidad cuando cede, ¿no? Andrés, ¿qué te ha dicho el médico? No, pues que tengo que esperar en esta semana ecografía nueva para ver cómo va la situación del cerramiento del desgarro, esperemos que ya las cosas estén muy bien y para volver y con muchas ganas de poder volver a jugar. ¿Tienes un tiempo aproximadamente que vas a estar afuera del campeonato? Sí, 15 días, 15 días, creo que desde la semana que terminó el partido con Santa Rita, desde ahí estamos en para, esperemos ya la semana que viene revelar la ecografía para ver cómo está la pierna todavía. Sí, sí, un saludo para toda la gente, esperando que el día lunes tenga una buena respuesta para poder estar con los compañeros y un saludo para toda la gente que apoya el fútbol de Loro y especial Lorenza y que nos apoyen este fin de semana. Gracias.